Se está formando el modelo multipolar que está lanzando una nueva ola de crecimiento, en primer lugar, debido a los países del sur y el este globales y, por supuesto, al estado de los BRICS. Varios países BRICS son algunos de los mayores productores mundiales de cereales, trigo y maíz. En este sentido, han propuesto abrir una bolsa de cereales BRICS, que contribuirá a la formación de indicadores de precios justos y predecibles para los productos y las materias primas, teniendo en cuenta su papel especial en la garantía de la seguridad alimentaria. La implementación de esta iniciativa ayudará a proteger el mercado nacional de la interferencia externa negativa, que especulan y tratan de causar un déficit artificial de productos alimenticios. Con el tiempo, sería posible pensar en la transformación de la bolsa de cereales en una bolsa de mercancías de pleno derecho. Para aprovechar al máximo el potencial de nuestras economías en crecimiento, para aprovechar todas las ventajas de la nueva ola de crecimiento económico mundial, nuestro país necesita ser activo en áreas como la tecnología, la educación, el desarrollo efectivo de los recursos, el comercio y la logística, las finanzas y los seguros, así como aumentar repetidamente el volumen de inversión de capital. En este sentido, proponemos crear una nueva plataforma de inversión BRICS que se convertiría en una poderosa herramienta de apoyo a nuestras economías nacionales, así como proporcionar recursos financieros a los países del sur y del este del mundo. En general, en los últimos años, la cooperación entre los países del BRICS ha alcanzado resultados importantes. Hemos logrado avanzar en las tres direcciones principales, política y seguridad, economía y finanzas, contactos culturales y humanitarios. Este es un buen acuerdo para el futuro. Para nuestra confirmación, la declaración final, en la que se ha resumido la evaluación general de la situación de los asuntos mundiales, los resultados de la presidencia rusa de los BRICS, y estamos decididos a centrarnos en la perspectiva a largo plazo. Todos somos testigos del desarrollo dinámico de los BRICS, del fortalecimiento de su autoridad y de su influencia en los asuntos mundiales. El Estado y sus participantes tienen un enorme potencial político, económico, científico, tecnológico y humano. Al mismo tiempo, tenemos valores y una visión del mundo comunes. Será justo decir que los BRICS incluyen individuos, países soberanos que representan diferentes continentes, modelos de desarrollo, religión, civilización y cultura. Todos nuestros Estados son responsables de la igualdad, la bondad y el respeto mutuo, de la aprobación de los altos ideales de amistad y acuerdo, de la prosperidad y el bienestar común. ¡Gracias a todos los que nos acompañan en el futuro! Gracias por ver el video!